¡Vean! ¡Vean! ¡Vean aquí, mone! ¡Je, je, je! ¡Si, je, je! ¡Heywe, manaloza, se! ¡Manaloza! ¡Tiyumenda! ¡Malaloza nga cuvabela! ¡Ayue, manaloza, se! ¡Losite! ¡Tiyumenda! ¡Malaloza nga cuvabela! Madiwe wa sumpo di caloe mangue Ateneco bata wokuto kikola Ayyewe madalena Lelo mene wa shishima Mene wa bingo di caloe Palaguam bata kushpitele Kwenye kobe kwanudomaka Ayyewe madalena Lelo mene wa shishima Daku dyo to Palaguam bata kikolo loke Mwongo yoso yakubita mamakwe Lelo mene wa shanguluka Atokalakudi wa bela mandawe Mwongo yoso yakubita mamakwe Mwongo yoso yakubita Mwongo yoso yakubita Mwongo yoso yakubita mamakwe Mwongo yoso yakubita mamakwe Mwongo yoso yakubita mamakwe Mwongo yoso yakubita mamakwe Madiwe wa sumpo di caloe mangue Ateneco bata wokuto kikola Ayyewe madalena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!